Las divinas, las divinas Las divinas, las divinas Las divinas, las divinas Brillan, brillan como stars Buenas feas, buenas feas Para ustedes no hay lugar La de pasar esta esquina Aquí mandan las divinas Porque somos gasolina Gasolina de verdad La de pasar esta esquina Aquí mandan las divinas Porque somos gasolina Gasolina de verdad La de pasar esta esquina Aquí mandan las divinas Porque somos gasolina Gasolina de verdad La de pasar esta esquina Aquí mandan las divinas Porque somos gasolina Gasolina de verdad La de pasar esta esquina Aquí mandan las divinas Porque somos gasolina Gasolina de verdad Gasolina de verdad ¡Gracias!